Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un vídeo versus estos vídeos en los que comparamos dos productos que puedan ser interesantes de un activo, de una categoría, de un sector, para daros las claves de en qué os tenéis que fijar a la hora de elegir uno u otro. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos de los más populares, de los más consultados en el escaparate de fondos de tecnología Enfinect. Sí, vamos a comparar estos dos fondos, por un lado Fidelity Global Technology y por otro Allianz Artificial Intelligence Vamos a Finex, vamos al escaparate, vamos a ir al escaparate de tecnología, aquí tenéis, le podéis dar a la parte de arriba a invertir después vamos a invertir en tecnología dentro de la parte de temáticas y aquí vamos a encontrar distintos fondos Aquí ya veis los dos que hemos elegido. Hemos elegido estos dos, el Allianz Global Investors, Allianz Global Artificial Intelligence y el Fidelity Global Technology Fund porque son, como digo, dos de los que están teniendo más consulta, más visitas, más solicitudes de productos Sabéis que en Finex se puede solicitar la contratación de un producto a través de distintos partners Pues estos dos dentro de los de tecnología, aunque hay muchos fondos de tecnología que sí tienen ese interés son dos de los que más interés generan, como decimos. Habéis visto, le he dado a ver todos aquí hay otros, muchos más fondos de los que os decimos, pero nos vamos a centrar ahora en estos Aquí lo tenéis, el primero de ellos y el tercero. ¿Cómo podemos comparar? Bueno, lo primero podemos ver ahí rápidamente en la tabla ya podemos ver algo de información. Los dos tienen valoraciones bastante buenas en este caso 4 sobre 5, los asesores, que ahora lo veremos. En rentabilidad de 12 meses, como podéis ver ahora mismo uno está haciéndolo mejor que otro, pero yo no me fijaría mucho en los cortos plazos con este tipo de fondos sino en lo que tenemos que tener en cartera. Por ejemplo, ¿cuál es la temática real en la que está invirtiendo? Pues aquí podéis ver, por ejemplo, inteligencia artificial, empresas relacionadas con la inteligencia artificial en el caso del de Allianz mientras que el de Fidelity es un fondo mucho más de tecnología en general. Vamos a verlo ahora con más detalle, no os preocupéis Y luego, interesante, por ejemplo, estos indicadores que tenemos aquí de calidad-precio aquí podéis ver como los dos están muy bien en calidad-precio y gastos corrientes, pues está un pelín por encima el de Allianz Vamos a comparar entre ellos. Para comparar, ¿qué podemos hacer? Como veis, aquí tenemos esta opción, seleccionamos uno de los fondos seleccionamos después el otro y aquí tenemos la opción después de darle a comparar hay un botón que le vamos a poder dar a comparar y aquí lo estaríamos viendo, ¿de acuerdo? Como digo, a corto plazo, bueno, pues fijaros lo que queráis en la rentabilidad tenéis toda la información en la ficha del fondo Enfinec al hacer esta comparativa ¿de acuerdo? Tenéis toda esa información la tenéis pero voy a ir a esta parte de abajo que es donde podemos comparar cosas que no sean tan de corto plazo ¿de acuerdo? Por ejemplo, para la gente que está interesada sostenibilidad, pues aquí podéis comparar cómo está uno y otro desde el punto de vista de los ratings de sostenibilidad o sea, es decir, las compañías que tienen en cartera si son más o menos sostenibles como veis aquí, el fondo de Fidelity pues tiene esa mejor rating de sostenibilidad según la información de Morningstar ¿Qué más? Por ejemplo, patrimonio ¿Cuál de los dos fondos es más grande? Pues aquí podéis ver cómo el fondo de Fidelity al ser un fondo de tecnología más global pues tiene un patrimonio mucho más importante pero no está nada mal para ser un fondo especializado en inteligencia artificial es un pedazo de fondo estos casi 6.000 millones que tiene en patrimonio el fondo de Arians ¿En riesgo? Bueno, pues aquí podéis ver la CMV y bueno, los organismos reguladores europeos le dan de 1 a 7 hay una escala de 1 a 7 en los riesgos 1 es mínimo riesgo 7 es máximo riesgo y se miden en indicadores RRI que luego se puede ver los proveedores de datos lo calculan aquí podéis ver el de Morningstar cómo, pues efectivamente, tiene un poquito más de volatilidad también es para un perfil un poco más agresivo el fondo de Allianz Artificial Intelligence algo más que el de Fidelity vamos a ver más cosas que pueden ser interesantes por ejemplo, unas cosas que siempre hay que mirar en mi opinión a la hora de contratar un fondo que es la máxima caída que ha tenido el fondo en determinados periodos por ejemplo este fondo de Allianz tiene una caída máxima en un año del 30% que es bastante superior a la caída máxima que ha tenido el de Fidelity es decir, fondo de Fidelity menos volátil más conservador dentro de lo que es la inversión en renta variable, sector tecnología mientras que para aquellos que quieran una posición un poco más atrevida una posición mucho más centrada en un fondo en una temática concreta como puede ser el Big Data el de Allianz Global Allianz Global Artificial Intelligence tendría esa mayor recomendación ¿qué más podemos ver? la composición de la cartera aquí podéis ver la foto general pero vamos a verlo ahora rápidamente con índices más concretos ¿qué más podemos ver? bueno, cómo comparan con otros fondos de tecnología aquí podéis ver por ejemplo el de Allianz perdón, el de Fidelity Global Technology que en un plazo de 36 meses comparado con los gastos corrientes pues está yendo bastante bien vamos a ver la cartera de uno y de otro para ver en qué están invirtiendo estos fondos primero vamos a ver la del Allianz Global Artificial Intelligence vamos a bajar aquí que es donde están las posiciones y aquí podéis ver el tipo de compañías que tienen cartera aquí está por sectores también lo podemos ver a nivel regional casi un 88% de la cartera en este caso en el fondo de Allianz está en Estados Unidos como podéis ver y también los nombres que están dentro lo podéis ver ahí como Tesla Zoom Info Technology Broadcom Marvel Technology On Semiconductor Meta Platform Amazon o sea, distintas compañías pero veis con más compañías de Internet más compañías que utilicen el Big Data vamos a ver ahora para poder hacer esta comparación cómo es el de el de el de Fidelity las principales posiciones en la cartera del fondo de Fidelity vamos a verlo aquí aquí podéis ver comportamiento podéis ver también recuerdo siempre las opiniones que ahora os las he enseñado rápidamente el fondo de Fidelity vamos a ver que tiene en cartera pues aquí lo veis aquí tenéis en el sector regional pues este fondo por ejemplo el peso en Estados Unidos es bastante menor el otro día dice que el 85% aquí es 65% o sea que está más repartido a nivel global y si vemos la cartera pues nos salen otro tipo de nombres gigantes de la tecnología no tanto del mundo online pues podéis ver aquí como Microsoft o como Apple o como por ejemplo compañías como Texas Instruments o como Visa de acuerdo o sea que está digamos así esa parte global tiene muchos más sus sectores tecnológicos dentro de este fondo de tecnología de Fidelity que el otro que está mucho más especializado de Arians bueno esta es la foto más importante ¿cómo podríamos resumir estos dos fondos tan populares en Finet? bueno para aquellos inversores que piensen que está claro que el mundo va por el consumo de datos sacar inteligencia a partir de esos datos y que no les importe tener una mucha mayor volatilidad para ese objetivo pues el de Arians hemos visto que puede tener más sentido ¿no? está mucho más mucho más vertical mucho más inventado en cambio el de tecnología de Fidelity bueno para aquellos inversores que quieren tener algo en su cartera de tecnología pero no tienen muy claro si hay mejor robótica si hay mejor software si hay mejor big data si hay mejor tal pues un fondo que te da una disposición global y que no tiene tanta dependencia de los gigantes solo online pues puede ser el Fidelity el Fidelity Global Technology los dos como hemos visto tienen bastantes buenas opiniones entre los asesores en Finet así que ya es cosa vuestra decidir si queréis uno u otro en función de vuestros objetivos y vuestro perfil inversor bueno ¿qué os parece a vosotros? ¿cómo lo veis? ¿os gusta más el fondo de Allianz o os gusta más el fondo de Fidelity dejádnoslo en los comentarios puedes poner la aplicación o poner simplemente Fidelity Allianz y así vemos nosotros cuál os está gustando más si os ha gustado este vídeo si os resulta útil pues déjanos un like déjanos un me gusta si te resulta útil y no estás suscrito al canal hazlo ahora Finet invertir en modo fácil todo el fondo ¿cómo lo veis? todo el fondo